¿Qué opinan de las enmiendas? Bueno, yo las tengo preparadas Ya escribió en su casa el número Que va a votar ¿Y qué tal las vio para entender? ¿Qué le parecieron? Bueno, precisamente hablaba yo con el señor Están un poco confusas Pero bueno El lenguaje es ambiguo El lenguaje es bastante... Vaya, tiene que ponerte ahí a estudiarla Vaya La verdad es que están difíciles ¿Y si usted no hubiera estudiado en su casa las enmiendas? ¿Qué hubiera votado hoy acá? No vengo No vengo Yo tenía que estudiar esto de alguna forma Porque si no me... Primero me demoro adentro Y segundo voto Por lo que a lo mejor no quiero votar Tengo una compañera que votó Que adora a los perros Y votó porque los mataran Porque dice que se confundió Confundió Que lo confundió el yes con el no Y que digo Ay, mi hija Fíjate Hola, bien Una de las enmiendas ¿Qué tal le parecieron? Considero que las enmiendas Son a veces exageradas Porque una constitución Que continuamente se cambia Con enmiendas Deja de tener una cierta validez Y una cierta seriedad Por otro lado El lenguaje En que está escrito Es ambiguo Y para nosotros Los que vemos la traducción En español Consideramos que a veces La traducción No debe ser muy buena Y hace más ambiguo No obstante Si uno tiene tiempo Como en el caso mío Y la señora Y otras personas De estudiar las enmiendas Cuidadosamente Pues entonces Uno viene con su votación ¿Y qué pasa para la gente Que trabaja Y que viene a votar Nada más para presidente? ¿Qué es lo que sabe? Bueno Algunas cosas No las votan No las votan No las votan Yo en lo personal Trato de opinar en todo Y alguna vez He tenido que ir a votar Sin tener las enmiendas Anticipadas Pero en todas las elecciones Piden enmiendas Incluso Una enmienda No es aprobada En una elección Y en la próxima elección La vuelven a poner A ver si es posible Que salga Cambiarla O casarla Y generalmente Detrás de esa enmienda No creo que siempre Sea conveniente Sino que hay A lo mejor Intereses creados Detrás de esa enmienda No lo sé No, no no no